Sí, efectivamente, estamos pasando una situación bastante delicada en la emisora, el día viernes en la noche, una acción tipo comando, sin una notificación previa, sin una constancia dejada por escrito, cuadrilla de la electricidad de Ciudad Olívar, bueno, cerrando la calle, apoyados por la policía del Estado, llegaron acá hasta los estudios de emisora, se llevaron los transformadores, se llevaron las guayas, se llevaron los accionadores, cruceras, todos esos accesorios de electricidad, y nos sacaron la emisora fuera del aire. Ya tenemos cuatro días que no podemos transmitir nuestra señal a todos los amigos del Ciudad Olívar, para recordarles, tiene una emisora que tiene 15 años en el aire, es habilitada por Conatel, una emisora legal, y bueno, nosotros venimos, ellos alegan que tenemos una deuda con la electricidad, indudablemente nosotros no negamos que tenemos una deuda con la electricidad, pero usted sabe, amigo Alejandro, que la ley del servicio eléctrico y el reglamento de servicio de la ley, el reglamento de servicio, establece el resaltamiento de daño, ¿no? Nosotros en el año 2001 introducimos unos reclamos ante la distribuidora, como lo establece la ley, bueno, no se satisfizo nuestras necesidades, acudimos a una segunda instancia que es la municipalidad, que tampoco, por cierto, la municipalidad acá en el municipio tampoco tiene un departamento para escuchar esos planteamientos, bueno, y lo que hicimos fue acudir al Ministerio de Energía y Petróleo a través de la Dirección de Electricidad en Caracas. El 9 de septiembre del año 2006 fue declarado con lugar un recurso de reconsideración interpuesto por mi persona, y bueno, de esa fecha para acá nosotros estamos esperando. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que el primero de noviembre, porque ya van dos veces, o mejor dicho, van tres veces que nos sacan fuera del aire, ¿no? Unos antiguos administradores que estuvieron en el pasado, que era una compañía privada, ellos nos sacaron también más o menos por, yo digo que es una retaliación, ¿no?, por los planteamientos que se hacen acá, porque usted sabe que en el Estado de Bolívar se genera la electricidad, pero lamentablemente en Ciudad Bolívar el servicio eléctrico es pésimo, es malo, y eso hay que decirlo.